La violencia continúa cobrando víctimas en el departamento de Morazán. Ayer en horas de la noche se registró un doble crimen en donde madre e hijo fueron asesinados. El día 20, como es a las 11 y 10 de la noche, se realizó la inspección por parte del laboratorio de investigación aquí del departamento. En Cacerío San José Arriba de Cacaopera, Morazán, hay un doble homicidio, catalogado como femicidio y homicidio. Ahí se encontró el cadáver de la señora Fidelina Fuentes, de 60 a 65 años, y de José Silvano Fuentes, de 22 a 24 años de edad, aproximadamente, ambos. La hora del hecho se desconoce, solo dieron aviso a los puestos policiales de que habían dos personas fallecidas. En la escena se califica como mixta, ya que en el interior se encontró el cuerpo de la primera víctima en la sala y en la segunda al costado sur. La segunda persona fuera de su casa. Las personas presentaban múltiples lesiones por arma de fuego y por arma blanca. El móvil se maneja de que el muchacho tenía problemas o rencillas con otras personas recientes en el lugar, ya que habían estado ellos en un caso de un delito. Entonces, se presume de que por rencillas entre compañeros así del lugar provocó la muerte. Asimismo, indicaron que las investigaciones del homicidio del alcalde de Ossicalaya están avanzando. A él se le encontraron varias heridas de proyectil disparadas por arma de fuego en el cráneo, cuello y miembros inferiores izquierdos, según el médico forense, el cual le encontró dichas lesiones. Hasta la fecha de este día se manejan varias hipótesis por las cuales pudo darse el homicidio. Las investigaciones van bastante avanzadas en cuanto a los hechores. En ambos casos, las autoridades esperan que en los próximos días se den resultados positivos. Para la investigación, Jessica Orellana, Sol TV Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.